Esta mañana en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil se colocó la primera piedra de albergue a Manc, Yucatán. Dicho evento, encabezado por el Comerador del Estado y el Alcalde de la Ciudad, así como las directivas de la asociación, dieron a conocer la construcción de ese espacio en donde se buscará atender a los niños, niñas y sus familiares que acuden al Hospital Orán por su tratamiento. Es porque a los gobiernos nos hace falta. Si todo estuviera cubierto, si no hubiera la necesidad, no habría la necesidad de tener estas asociaciones que hacen un excelente trabajo, que con muy poco hacen mucho. Hemos estado trabajando para crear una central de mezclas aquí en el Hospital Orán, para poder estar haciendo algunos medicamentos. Y la gran ayuda de muchas de estas asociaciones como la de ustedes, que muchas veces consiguen los medicamentos que a veces ni nosotros mismos podemos conseguir. De igual manera, el dirigente estatal señaló que buscará un esquema legal que le permite al gobierno del Estado donar hasta una tercera parte, ya sea para el costo de la construcción o el equipamiento del lugar. Aseguró que incrementará los donativos mensuales del gobierno a asociaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer infantil en el Estado. Y finalmente pidió ser anotado como un donador particular a la labor de la asociación. Yo le quiero hacer un llamado a todas las y los yucatecos, y yo creo que también podremos subir allá a redes sociales los datos de los donativos, el mecanismo para poder sumar, porque pues pueden ser desde 10 pesos, 20, 50, así que dependiendo del sapo, la pedrada, hay que buscar los sapos grandes para que se puedan hacer más cosas. Y bueno, yo creo que allá todos podemos hacer así que... Por su parte, la dirigencia de AMAC informó que la obra tendrá una inversión de 15.5 millones de pesos y contará con 18 habitaciones para las familias, 12 más de las que cuentan actualmente. No nos gusta que las familias tengan todavía en esta etapa, en este 2022, que sigan padeciendo el que no tengan el acceso oportuno, el que lleguen con un cáncer tan avanzado en muchas veces, muchas veces impiden que se curen los niños. Les pongo un ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, el 85 y 90% de los niños con cáncer se curan. Aquí en nuestro país no llegamos ni al 56%. En su turno, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, destacó la labor de AMAC Yucatán, que lleva realizando desde 1982. La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, que desde 1982 ayuda a niños diagnosticados con esta enfermedad y a sus familias, tiene hoy motivos para ver que el camino recorrido a lo largo de estos 40 años de servicio y entrega continúa dando frutos al recrearse con las sonrisas infantiles de quienes, gracias a su apoyo, logra superar esta enfermedad. Actualmente, AMAC Yucatán ha atendido a 1.910 personas, ha repartido 21.000 platos de comida anuales en hospitales y el albergue. Durante 2021 se gestionaron 884 medicamentos y actualmente son 81 niños y niñas que se encuentran en vigilancia. Con imágenes de Miguel Martín, informó. Para Noticieros Telesur, Andrea Segura.